Ya estamos de regreso aquí en Zona Franca y bueno, entramos yendo a la mesa de zona de juego y para eso le doy la bienvenida a Fernando Velázquez y a Javier Bravo. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a hablar acerca de tema de los Esmeraldas de León, que bueno, pues este fin de semana consiguieron un importante empate como visitante entre el conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, importante porque pues con este empate ya pues se finiquitaron su pase a la liguilla del fútbol mexicano, tomando en cuenta, bueno, pues todo este contexto que se generó a raíz de los cuatro convocados que tuvo los Esmeraldas de León, un partido que bueno, pues se definió con una decisión polémica, este penal realizado sobre Guido Pizarro, un penal polémico y que a la postre, bueno, pues el León le alcanzó para empatar y de esta manera, bueno, insisto, conseguir su pase a la calificación y dejar pendiente su pase a la Copa Libertadores en el duelo del próximo fin de semana ante Tijuana, un empate o un triunfo, bueno, pues les bastará para conseguir el pase como México dos al certamen internacional. Los Esmeraldas de León, que bueno, pues con esta situación de los convocados, pues parecía que le iba a costar mucho conseguirla, pues estos objetivos, ¿no? Tanto la calificación de la liguilla como a la Libertadores, sin embargo, bueno, pues a final de cuentas se consumó ya el primer objetivo y está pues a prácticamente nada de consumar el segundo, que es el certamen internacional. Sí, al final llevan la inercia, ¿no? De lo que han hecho durante el torneo, no me sorprende el empate, al final León no se ha mostrado, es una parte en riesgo y que se va a grabar con las eventuales convocatorias, no son una máquina de hacer goles fuera del no-camp, les ha costado mucho trabajo, las derrotas finalmente que han tenido de manera estrepitosa han sido fuera y esta se entojaba un partido mucho más adverso, sin embargo, me parece que León fue fiel a un estilo, yo creo que eso tampoco es de sorprender, así juega finalmente Gustavo Matosas, echado para adelante, atacando, generaron, tuvieron varias oportunidades que se fueron, que vamos, impresionantes porque eran jugadas de mucho peligro, por ahí hubo dos postes, me parece. Hubo dos postes, exactamente, y bueno, la cuestión del arbitraje, ¿no? Que fue muy señalado, ¿no? El arbitraje, pero bueno, digo, creo que el partido en términos generales a mí no me sorprendió mucho porque digo, creo que demuestra finalmente el estado actual de las cosas en el fútbol mexicano, un mal arbitraje, un León que no puede anotar, que le cuesta mucho trabajo, finalmente se lleva un empate, un Tigres que también devela muchas cualidades en su esquema, pero también muchas deficiencias, y creo que también se notaron. Extraño, lo que sí me extrañó fue la actitud de Tuca Ferretti, mucho, muy... Conservador, muy... Muy mesurado y... Sobre todo porque Tigres se jugaba su pase a la liguilla, ¿no? De haber ganado, Tigres dependería en la última jornada de sí mismo para conseguir su pase, por el contrario, ahora depende de otros, ¿no? No repartió insultos ni gritoneos por, por, este, en toda su, su técnica, lo vi muy tranquilo para lo que se vio en el encuentro, incluso con el gol de León, vamos, no hubo regaño alguno, eso fue lo único que me sorprendió, realmente lo demás me parece una fotografía de lo que lleva el fútbol mexicano ya en estos torneos que ya se hacen llamar Liga MX. El tema del arbitraje, lo mencionas, en esta ocasión se incide de manera directa en el marcador, ¿no? Estamos hablando de un penal polémico, si quieres, pero entonces que se hubiera medido con la misma vara, por ahí hubo un empujón sobre Bocelli, que no se marcó, entonces se vio un arbitraje hasta cierto punto localista, pero es algo que León va a tener que enfrentar, o que todos los equipos se enfrentan a diario y más en la liguilla, ¿no? Cuando la localía vale un poco más, hay que resaltar esta cuestión de los, de las posibles convocatorias, de las convocatorias eventuales que se vendrán, porque en el caso, algo preocupante que yo veo en lo personal es Mauro Bocelli que no encuentra o no, no logra ser ese Mauro Bocelli que inició, o sea, con la, con la pólvora encendida, ahora se ha visto un poco, pues, una labor más, más, como sucia, no sucia, un poco, pues, reteniendo el balón, más de sacrificio, y las pocas oportunidades que tiene, pues, no logra definirlas, es algo que le va a costar mucho a León, y sobre todo también, este, generar las oportunidades de gol. Pero fíjate que, perdón, este, que interrumpa, pero yo creo que Bocelli, la situación de Bocelli creo que todavía es salvable. La cuestión de Matías Britos. Matías Britos, exactamente, Matías Britos, yo creo que en ningún, en ningún partido como este, se desvaneció tanto en el campo de juego, y ninguno se había mimetizado tanto como en este, y creo que eso ya prende los pocos rojos, ya una vez que Burbano dijo que ya se iba, pues yo creo que Britos también se va, ¿eh? Pues sí, son diferentes circunstancias en lo individual, Bocelli que si bien se le ha, digamos, se le ha mojado un poco la pólvora en los últimos partidos, Britos pues prácticamente la tiene empapada, ¿no? Porque únicamente tiene un gol en todo el torneo, le ha costado mucho a Matías Britos, que, bueno, pues en el discurso Gustavo Matosas señala que, pues, Matías Britos es un jugador de entrega, de garra, de sacrificio, pero que, bueno, pues a final de cuentas, un delantero, pues digamos que, pues es por obviedad, ¿no? Que tiene que tener estas cualidades, ¿no? Entregarse en el terreno de juego, partírsela, y que a final de cuentas, bueno, pues su labor, pues es anotar goles y Matías Britos no lo está haciendo hasta el hasta el momento, obviamente, bueno, pues él reconoce lo que hizo en su momento Matías Britos, pero lo real es que no está teniendo el mejor presente, un buen presente, ¿no? O sea, no está teniendo un buen nivel. Yo creo que el asunto aquí es qué papel está jugando Mauro, Mauro Celi en este momento en la delantera de León, este, qué papel está cumpliendo, se esperaba finalmente y se antojaba una dupla goleadora, una dupla realmente productora junto con junto con Matías Britos, ¿no? Ahora bien, ¿qué papel está haciendo Matías Britos? Mauro Celi al menos ha hecho ya en algunas anotaciones, obviamente sí, lo dicen bien, está a la baja actualmente, pero Matías Britos al final no es el engranaje que se buscaba, vamos, alguien más canchero, alguien que produjera, que hiciera finalmente la labor de enlace con Mauro Celi, que finalmente finiquitará las jugadas. Bueno, pues esa propuesta no está funcionando, no está produciendo lo que debería, lo que se suponía produciría. Aunque también hay que recordar que Matías Britos el torneo pasado tomó la batuta del hombre gol, el centro delantero, ahora está teniendo un rol completamente distinto, ¿no? Algo me parece que no, algo ahí, una propuesta, un esquema que ahí no está funcionando, porque ese movimiento, ese protagonismo que se le ha retirado a Matías Britos, me parece que está incidido, porque todo el torneo mantiene una misma tendencia en la que no pinta, vamos. Sobre todo también porque hay que considerar, está llegando, llegó Franco Arizala, también en muy buen nivel, desafortunadamente ahorita está en una lesión, pero, y también ahí está el otro, Mauricio Castañeda, ¿no? Que también cuando lo meten ha demostrado que tiene gol, ¿no? Y que tiene hambre y que corre y lucha. Entonces ahí Matías Britos, el caso de Matías Britos, pues es difícil, ¿no? Hallarle una posición en este esquema con el nivel de competitividad que ha mostrado, hay que ver ahora cómo funciona con, sin los seleccionados, qué papel va a desempeñar este Matías Britos, ¿no? Creo que hasta el momento León no ha tenido una baja de nivel, ha sido un equipo constante, sin embargo, veremos si esto le alcanza, pues, para cumplir tanto con la Libertadores como en la liguilla que se viene dura, ¿no? Algo, algo también muy importante resaltar es que, bueno, a final de cuentas León, bueno, pues se mantiene, ya consiguió la calificación, se mantiene entre los punteros, depende de sí mismo para terminar dentro de los cuatro primeros, pero lo que es cierto es que en las últimas semanas, y que ha coincidido con esta cuestión de los seleccionados, pues no le han salido las cosas del todo bien, ya tiene tres partidos que no consigue la victoria, la derrota contra Querétaro, el empate como local frente a Toluca y ahora este empate contra Tigres, y esto ha ocasionado que León haya bajado posiciones en la tabla general, hace unas semanas, bueno, pues lucía como firme segundo lugar general, detrás de la América, incluso, bueno, pues se dio toda esta cuestión de la selección nacional, ¿no? Digamos del, del, de la base de América, y bueno, pues complementado por los jugadores de, en este caso del equipo, del equipo León, ¿no? Ahora estos tres partidos sin ganar han ocasionado que León descienda hasta la cuarta posición general, ahora pues a lo único que, que digamos que aspira, es este, a terminar el tercero, tendría que desplazar para esto al equipo de Cruz Azul, esto sin duda, bueno, pues, no, digamos, no, no, no se plantea muy, muy optimista para, para, pues, la cuestión de la, de la liguilla, sin embargo, bueno, pues también hay que recordar que han tenido varias ausencias, en el caso Rafael Márquez por suspensión y por la convocatoria, los otros tres seleccionados, Eisner Loboa por lesión, el mismo Franco de Franco Arizala, es decir que en estos últimos tres partidos se ha combinado con entre cinco, seis ausencias por partido, y lo que es prácticamente, pues, la mitad del cuadro, ¿no? Con el cual maneja Gustavo Matosas, es decir, León ha jugado mermado estos últimos partidos, y será cuestión que ver si ya para la liguilla, con los jugadores seleccionados ya de regreso, los lesionados ya con mayor tiempo, porque hay que recordar que la liguilla empezará hasta el veintitrés de noviembre, es decir, todavía restarían dos semanas, aunque, bueno, esta siguiente semana terminaría el torneo, todavía sería hasta la otra, este, cuando comience la liguilla del fútbol mexicano, bueno, pues, será cuando se se deje ver si, si León ya con el regreso de todos los jugadores a, pues, a su cien por ciento, pueda, ¿no? Pueda recuperar ese nivel que tuvo, pues, en la primera parte del torneo, ¿no? Vamos, algo que hay que reconocer, yo creo que sería un error no hacerlo, es la consistencia que ha tenido el equipo, en estas dos circunstancias, ¿no? Una deportiva y otra administrativa, que es la que se presentó con estos seleccionados. Una, vamos, en la parte deportiva yo creo que hay que reconocérselo nada más y nada menos que Gustavo Matosas, creo que él es el que ha logrado subsanar aquellas ausencias, ha logrado impulsar aquellos que han tenido que tomar la batuta ante emergencias como este tipo de lesiones y ausencias, y creo que eso, vamos, es un reconocimiento para él, ¿sí? Porque él es quien ha logrado subsanarlo. La otra parte es la parte administrativa que recae en las manos, nada más y nada menos, que del grupo Pachuca. Hoy, hoy, que cada vez que corren los días, que se dan noticias al respecto de los seleccionados y de la posición que tienen ellos, e incluso de las declaraciones que han dado ya de manera abierta, pues dan los signos de un pseudo boicot, o un intento de boicot, o al menos una marginación, y en eso tiene que reponerse también el grupo Pachuca, en eso también tiene que mostrar arrestos. Al final, todo esto daña el rendimiento del equipo. Al final, esto todo implica, pues, que tengas que hacer modificaciones en tu plantilla, que tengas que meter jugadores por otros, que pueden ser un riesgo porque no son una garantía, al final, que bueno que han funcionado, vamos, al final, creo que eso es lo que se puede salvar del asunto, y ante todo esto, pues lo deportivo es lo que queda volando, ¿no? Y en lo deportivo creo que Gustavo Matosas ha hecho su tarea, aún con estas circunstancias. Y en este caso de Gustavo Matosas, tomando en cuenta que, bueno, pues es la cabeza, será también muy importante, y que me parece que no será así, que no pierda la cabeza, ¿no? Por toda esta cuestión que se ha generado alrededor de su, pues, de los rumores, ¿no? De su salida, incluso algunos medios lo han ya ligado a las águilas en América, con esta, digamos, en este caso de que Miguel Herrera pudiera mantenerse en la selección nacional, pues han sido muchos rumores, también el caso de Burbano, que bueno, pues comentaba que nunca, nunca, nunca dijo que su deseo era ir a Tigres, pero sí, deja abierta la posibilidad de un cambio de aires, ¿no? Es decir, Hernán Burbano, pues está en toda la disposición de salir del equipo de los Esmeraldas de León, ya son dos años en donde el colombiano ha estado aquí en esta ciudad con este equipo, y que bueno, pues él mismo ya, ya dejó en claro que pretende salir para al término de este torneo, es decir, se avecina un cambio para el equipo de los Esmeraldas de León, digamos, este torneo fue, digamos, pues similar a lo que se vivió hace un año, después de toda esta seguidilla del ascenso, y ahora después de este torneo, vendrá bueno, pues una nueva etapa, ¿no? Tal vez, pues, nuevos jugadores, tal, incluso podría, podría darse el caso, ¿no? Nuevo técnico, pero sin duda que será, pues un antes y un después, ¿no? Después de cuando termine este, este torneo, ¿no? Sí, se ve, se avecinan cambios, creo que cambios que van a ser considerables o van a provocar una reestructura a nivel general del equipo, ¿no? Independientemente si se quedan Matosas o no, es ya mucha la ambición de algunos equipos por llevarse a hombres clave o que han sido claves desde el ascenso hasta el momento actual que vive León, el caso de Gullit Peña, Luis Montes, el propio Burbano, creo que sin que se vaya Matosas, León va, van a tener rostros nuevos, incluso quizá cambie un poco la forma de jugar, eso ya lo determinará Gustavo Matosas, pero de que se vienen cambios, se vienen cambios, ¿no? Entonces la planilla como la que nacemos actualmente, quizá sean de las últimas semanas que las veamos o que veamos del plantel actual cómo está, habrá que ver precisamente cómo se adaptan a estos cambios los jugadores que permanezcan y los jugadores sobre todo que lleguen, ¿no? Porque es un estilo muy propio el que tiene León, es un estilo que gusta, ¿por qué no? Un estilo atrevido, pero que no cualquier jugador va a poder encajar. Y yo nomás retomaría un poco este cierre, este cierre de la Liga MX esta jornada, creo que León lo más que puede aspirar es mantenerse en el cuarto lugar tomando en cuenta que el Cruz Azul visita al Pumas, un Pumas que bueno, ya demostró perdiendo contra el Chivas que no tiene nada, entonces en un cuarto lugar que le va a permitir detener el primer partido de regreso, pero bueno, ya veremos cómo le va a León y sobre todo cómo supera este tema de las ausencias. Así es, y ese cuarto lugar que también le daría el boleto a la Copa Libertadores, ¿no? Como México 2. Fíjense que yo creo que este precisamente los cambios que vienen aquí, creo que es la siguiente, la segunda prueba de fuego, la gran prueba que va a tener el grupo Pachuca, ahí es donde vamos, debe mostrar la fortaleza, finalmente en buscar, si es que se va a un entrenador, buscar a un nuevo entrenador, buscar a nuevos refuerzos, buscar finalmente al, vamos, el camino que han de tomar para las siguientes, para los siguientes torneos, ¿por qué? Porque han mantenido ya un nivel, la primera prueba me parece que finalmente fue el tomar el equipo y buscar el ascenso, ¿no? Lo lograron, esa fue la primera prueba. Lograron tener un nivel, este, muy, vamos, bastante reconocible en el primer torneo, el segundo, ahí aquí ya ni siquiera se acuerdan del equipo en ese torneo, en este retoman el nivel, a lo que voy es, una vez el ascenso, creo que ya se, ya se tiene un estándar, vamos o menos, el nivel de juego que tiene León. Está embalado, ¿no? Entonces, la prueba de fuego para Pachuca es mantenerlo, aún con estos cambios de técnico, de jugadores, de lo que sea, e incluso, y pese a los trombicones que le puedan colocar los grupos de poder dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, eso es, yo creo que esta serie de circunstancias ponen a prueba una organización que ha mostrado solidez, que ha mostrado eficiencia en el fútbol mexicano, pero que en esta plaza particularmente tiene condiciones muy especiales hoy en día, y creo que eso es lo que debería de, este, finalmente apuntar las baterías Jesús Martínez, empezar ya a plantearse un nuevo proyecto, pero un proyecto que tenga que mantener el nivel. Un proyecto de arraigo, ¿no? Porque, bueno, pues, deportivamente también, y comercialmente también, León, para el siguiente torneo, pues ya, digamos, ya se equiparará, ¿no?, con el resto de los equipos en cuanto a la tabla de cocientes, la cuestión del estilo de juego, ¿no?, que, pues, también los equipos ya, ya la conocen por, por demás, ¿no?, entonces, este, León, digamos, ya perderá esa etiqueta del equipo, que, bueno, desde este torneo ya la perdió, ¿no?, pero digamos que todavía se tiene, digamos, este, como que ese estigma del equipo que viene desde el ascenso, para el, incluso para el torneo que viene, ¿no?, ya, ya estará olvidándose esta cuestión, ya será un equipo de primera división, en donde, bueno, tendrá que, pues, hacer estructuras, planeaciones, este, acorde a un equipo de primera división, con el fin de, pues, mantenerse en los primeros puestos, ¿no?, y ya olvidarse por completo de esta cuestión de mantenerse y de tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos para evitar la cuestión del descenso, ¿no? Ahí se ve de ver la mano del Grupo Pachuca, no hay más, esa es la gran misión que tienen ellos y demostrar finalmente que no son una, vamos, un satélite del Grupo Pachuca, perdón, del equipo Pachuca, como tal. Bueno, pues, ahí está la cuestión del León y, pues, antes de despedirnos, mañana, ¿cómo creen que le vaya la selección contra Argentina? Es un ruro rival el equipo de Sudamérica, sin embargo, bueno, pues, México tiene los arrestos suficientes como para… Ya lo demostrado con Brasil, creo que, pues, te da a pensar muchas cosas grandes, ¿no? Es un equipo que ha venido de menos a más, desde la goleada con Nigeria 6-1, hasta derrotar a Brasil en la tanda de penales, unos penales que, bueno, ya tradicionalmente habían sido nefastos para el fútbol mexicano. Ahora se viene Argentina, creo que es un rival vencible y creo que la selección mexicana pasa a la final. Pues, mire, la lógica diría que tendrían que ganar, porque Brasil hizo mucho mejor torneo que Argentina, en términos generales, entonces, la lógica diría que tendrían que ganar. A mí lo que me preocupa es, en este momento, la situación anímica, es decir, que no sea de una confianza exacerbada, eso es importantísimo, y los argentinos, que de algún u otro modo, no sé, siempre se han logrado colocarse como el coco de las selecciones mexicanas. Sin embargo, hay muestras de que se le puede ganar a niveles, en selecciones inferiores, ya hay una, en el Mundial de Nigeria de 99, si mal no recuerdo, en una, en un cuartos de final. Sí, se le ganó. La sub-23 le ganó Argentina, Argentina que tenía ya nombres importantes en esa selección, un golazo de aquel Gonzo, el Gonzo. Este, Luis Ignacio González. Luis Ignacio González, perdón, el Gonzo, un golazo impresionante, recuerdo muy bien, cuatro a uno se le ganó en esa ocasión. ¿Por qué no? Pero que son pocos antecedentes, ¿no? Ante Argentina. Realmente. Este, son más los de Brasil, ¿no? Y no nada más en mayor, son en categorías inferiores. Será esa dura, dura prueba para el equipo mexicano. Me parece también que, que bueno, pues el equipo de Raúl Potro Gutiérrez tiene toda, pues toda la madera para imponerse. Me parece que en el papel lucía más complicado el, 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 como rival Brasil. Ahora, si bien, dadas las circunstancias, este, obviamente Argentina también es un duro rival, pero creo que todo el contexto que envolvía era un rival mucho más complicado, mucho más complicado Brasil, por el torneo que había realizado, y digamos por todos estos antecedentes que se tenían. Ahora contra Argentina, este, pues será complicado, una, una, un partido difícil, será clave que de nueva cuenta aparezcan hombres como el portero Raúl Gudiño, ¿no? En la delantera Alejandro Díaz, en el medio campo, este, Marco Granados, y que vuelvan a aparecer y que mantengan la, la concentración, ¿no? Los jugadores, que no, que no se, que no tengan excesos de confianza y que, bueno, pues mantengan esa, esa postura, ¿no? De ser un equipo, pues trabajador, un equipo humilde, que, bueno, pues, busque la, la portería, ¿no? Sin, sin el afán de, este, pues de hacer cosas de más, ¿no? Simplemente estar enfocado en la meta, anotar los goles que sean necesarios, ser superior al rival, y bueno, pues al final de cuentas conseguir el pase, ¿no? Sobre todo también creo que anímicamente México llega con la confianza de haber derrotado Brasil, Argentina, y sin menopreciar a Costa de Marfil, pues sí, derrota 2-1 a Costa, pero, pues no, no es lo mismo, ¿no? No son rivales, creo, equiparables, entonces creo que también ahí está un punto elemental, y creo que del otro lado, pues Nigeria tiene todo para ser el otro finalista, ¿no? Que, bueno, Suecia fue el único equipo que le ha sacado el empate a Nigeria, en la fase de grupos, pero bueno, pues será cuestión ahí, serán, serán unas series muy, muy interesantes, es a las siete de la mañana el partido entre México y Argentina, y a las diez de la mañana el de Nigeria contra, contra Suecia, así que, bueno, pues ojalá, ¿no? Para los chicos de Raúl Gutiérrez, los jóvenes mexicanos, que se consiga el pase. Vamos a esperarlo así, también le ganó la medalla de oro a los Panamericanos de Guadalajara, 1-0. Pero bueno, son pocos, insisto, los antecedentes positivos para México ante Argentina. Hasta aquí llegamos con Mesa de Zona de Juego y también con la misión de Zona Franca del día de hoy lunes, agradecemos su atención a nombre de Arnoldo Cuellar y todos sus colaboradores, agradecemos y nos vemos el día de mañana.